hola qué tal amigos bienvenidos un nuevo capítulo de speed motos parceros hoy nos encontramos de nuevo acá en la suzuki de armenia quindío conociendo y mirando un poco de las características de esta mamacita la suzuki dr 150 ya saben parceros la invitación es para que se suscriban al canal leenla y al vídeo y compartan si les gusta esta mamacita ya saben cualquier comentario cosa que quieran decir de esta moto en la caja de comentarios los estaré leyendo bueno parceros antes de mirar la moto va con unas tomas y luego de eso vamos a mirar la ficha técnica de esta moto a ver qué tal está y ¡Suscríbete al canal! El motor de la DR-150 tiene un motor monocilíndrico 4 tiempos de sistema de válvulas SOHS refrigerado por aire y cuenta con una cilindrada exacta de 149 centímetros cúbicos. El motor de la DR-150 cuenta con una potencia máxima de 12.2 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto y en la parte del torque nos encontramos de que tiene 12.7 newtons metro de torque a las 6.000 revoluciones por minuto. Como pueden ver la moto trae sistema de encendido a pedal o a patada y también trae sistema de encendido eléctrico. Parceros, en la parte de alimentación de combustible nos encontramos de que la moto es alimentada por un carburador y en la parte del motor nos encontramos de que tiene una transmisión de 5 velocidades, la DR-150. Bueno, en la parte de la suspensión nos encontramos con un sistema de horquilla telescópica convencional de 180 milímetros de recorrido y en la parte trasera nos encontramos con un monochock semi-ajustable. En la parte de los frenos nos encontramos con un freno de disco de 240 milímetros de diámetro con una mordaza de dos pistones y en la parte trasera nos encontramos con un sistema básico de frenos de tambor. En las medidas de las llantas, en la parte delantera nos encontramos con una medida de 90-90 de rim 19. En la parte de la llanta trasera nos encontramos con una dimensión de 110-90 de rim 17. En la capacidad del tanque de combustible nos encontramos con una capacidad de 12.5 litros o 3.3 galones. El consumo de la Suzuki DR-150 está en alrededor de entre 130 y 140 kilómetros de recorrido por galón de gasolina. La moto en seco pesa 139 kilogramos. Ya saben que peso en seco es sin combustible y sin aceite, solo partes y motor, chasis, todo eso. 139 kilogramos. Bueno muchachos, acabamos de mirar un poco su ficha técnica. Ahora vamos a mirar un poco sus características y puntos positivos que tiene esta moto. Bueno, parceros, como primer punto positivo, la moto es muy alta, tiene un buen estilo y viene muy buena variedad de colores de esta moto. Vea de si azul tan bonito, es escarchado y todo. Parceros, el estilo de la moto es bonito, la silla siempre es ancha, es curpulenta un poco la moto. En lo personal, la farola de esta moto me parece bonita, pero pues no es mucho de mi agrado. Pero estas motos se destacan mucho porque a la gente les gustan mucho estos guardabarros nadizones, por decirlo así, como grandes. Y que fuera como pegado al guardabarros, pero está muy bonito. Bueno, como punto positivo también, el stop de esta moto está bonito, diría yo. Esta es de mi agrado y cuenta con una parrilla muy amplia. Quizás para ponerle un maletero o, no sé, algunas alforjas, diría yo. Comenten ustedes qué tal les parece esta moto, si les gusta, si no les gusta. Si les parece que está muy queda a comparación de sus competidoras más cercanas. Comenten cualquier cosa, muchachos, que les voy a estar leyendo ahí. La moto, como pueden ver, tiene un seguro para amarrar el casco del parrillero, como para que no se lo lleven el hombre enganchado así todo feo. Un seguro para amarrar un casco de un pasajero, lo cual no es muy indispensable, pero pues viene ahí, señores. La silla de esta moto nos encontramos de que es una silla de monoplaza, de dos niveles, como pueden ver. Y relativamente la silla es cómoda tanto para el piloto como para el parrillero. Tiene buena envergadura, es un poco ancha, lo cual le da un poco de comodidad en trayectos medio largos. No en trayectos muy largos. Bueno, parcello, relativamente esto es una moto que sirve relativamente para todo. Para ir al trabajo, para trochar, para la ciudad, para viajar también puede ser una muy buena opción. Para esos terrenos difíciles, para esa gente que vive en fincas, se le toca pasar destapadas o trochas. La moto se comporta muy, pero muy bien en ese ámbito. Cosa que es su hábitat natural en esta moto, la trocha y las destapadas. Relativamente estas motos son muy finas. Como pueden ver, tiene rines de radio adelante y atrás. Obviamente esta moto, la mayoría traen rines de radio, lo cual le sirve para darle duro, para que los rines no se doblen. Para que aguanten buenos golpes, para esos terrenos difíciles, como saben ya. Bueno, parceros, otro punto positivo es que la moto, no sé si las competidoras cercanas de esta, también sean así. Esta moto tiene un ring 17 en la parte de atrás y un ring 19 en la parte delantera. Lo cual la hace con un poquito de caída la moto y para que un poco la comodidad de ella. O sea que viene ahí señores, no le colocaron un ring trasero de la misma medida del delantero, 19. Para que la moto quedara como derecha y pues no sé, eso juega mucho en el estilo de la moto. Estas motos se caracterizan porque el estilo sea como la silla tirando a inclinada hacia abajo y juega perfecto con el estilo de estas motos en duro. El diseño del motor de esta moto, pues a lo personal está bonito, no se le ven tantos espacios de lado a lado. Gracias a que tiene el carburador como entre el medio del cilindro y el filtro de aire diría que está por allá. Sí, no se le ve tanto espacio de lado a lado. Bien, parceros, como ustedes ya saben, esta moto es la competencia de la Honda XR 150, de la XTZ 150 de Yamaha. Y quizás por los laditos la MRX 150 que no sé, no sé si me está en la competencia porque es una moto que está como muy por debajo de estas. Bueno, parceros, en la parte del tablero la moto en estos momentos está desconectada y no se los puedo mostrar. Pero se ve que tiene testigo de luces, testigo de aceite, de gasolina. Aquí tiene un testigo de neutro, las revoluciones por minuto. Esta moto creo que tiene dos trip, trip a y trip back. Muy interesante que todo el tablero sea digital en estas motos. Bueno, parceros, la DRX 150 al igual que la Suzuki GXR 155 trae un sistema en el motor de contrabalanceo. ¿Qué para qué es? Para disminuir en un gran porcentaje las vibraciones del motor y de toda la moto en lo general. Ya saben, la moto tiene contrabalanceo, por lo tanto la hace una moto muy serena, muy compacta y muy chévere de manejar. Bien. Bueno, parceros, ahí acabamos de mirar un poco sus características positivas. Ahora vamos a mirar puntos negativos de la moto o quizás puntos a mejorar que tenga esta bonita y discreta moto. Bueno, parceros, como primer punto negativo, primer punto negativo, no sé si es negativo porque es un dato que yo creo que ustedes ya saben. Ustedes ya saben que esta moto no es originalmente fabricada por la línea de Suzuki, sino que Suzuki salió con una fábrica de motos en China que se llama Ahoi, algo así, o Hiddings, algo así. Me perdonarán la interpretación, pero pues está en ese lenguaje, entonces, bueno, etc. Esta moto fue fabricada por esa marca, por lo tanto es China y no es de fabricación de la icónica Suzuki como de sus hermanas mayores, la DR-150, muchachos. Ya saben, parceros, la moto es China. El hecho de que sea China no quiere decir que sea mala, de que sus repuestos sean malos. Por lo contrario, esta moto ha salido muy buena y esa marca ha sido creadora de la marca NK. No sé si estoy seguro, si lo estoy diciendo bien. Y esa marca de motos creo que ha fabricado también la icónica que ha salido muy buena, que es la Suzuki GN 125, si no estoy mal. Bueno, parceros, no sé si lo sepan, pero esta moto tiene una normatividad anticontaminación de Euro 2, parcero, lo cual es un poco anticuada para las nuevas motos que están haciendo, que ya son Euro 3, Euro 4, como sus competidoras más cercanas, ya saben, Euro 2, bueno, parceros. Toda la iluminación de esta moto es halógena, tanto la farola como las direccionales delanteras, las traseras, el stop. Todo es halógeno, lo cual es un poco inadecuado, o no sé si decir inadecuado, porque en ciudad es muy indispensable la iluminación LED, pero en las destapadas, quizás en un clima frío para la niebla, la iluminación halógena puede ser un poco beneficiante para que la iluminación no se pierda tanto, como en caso de una iluminación LED, en nieblas o en climas difíciles. Esto sí es un pensamiento personal, no sé, pero el freno de disco de esta moto me parece un poco chico, un poco pequeño, y queda perdido quizás en el ring, o no está perdido, pero pues en esta moto no es como tan indispensable ese freno de disco muy grande, o de gran envergadura. Bueno, parceros, como ya saben, la moto es Euro 2 y es a sistema de carburador. Otra cosa a mejorar de esta moto es que tiene carburador y algunas de sus competidores ya son de inyección electrónica, o sea que un punto a mejorar muy importante ahí, señores de Suzuki, ya que esta moto se utiliza mucho en diferentes territorios y diferentes climas. Y ya saben que la inyección electrónica juega mucho en eso, en la parte de los climas y en la altura, al nivel del mar de cada territorio que nos encontremos. Bueno, parceros, la moto es un poco costosa en mi opinión personal, por lo tanto ya debería traer freno de disco trasero, parceros. Pero bueno, dicen que ese sistema de frenos de tambor es muy beneficio en caso de trocha para que no se empabone el freno de disco de pantano y quizás no ocasiona algunos daños, pero pues en lo personal me parece que ya debería de tener freno de disco como en la parte delantera, como en la parte trasera, a mejorar ahí. Bueno, parceros, como ustedes ya saben, esta moto la pueden encontrar en tres tipos de colores, creo que es este azul con blanco, el amarillo con negro que está por la parte de acá, y un rojo con negro, diría que es esa moto. Tres tipos de colores vienen en esta moto. Ya ustedes dirán, ¿cuál es la más bonita? Bueno, parceros, como pueden ver, esta es la rojita con negro, también está muy bonita. Y esta es la Suzuki DR-150 amarilla con negro, muchachos. Muy bonita también. Bueno, parceros, la moto en este momento aquí en Armenia, Quindío, tiene un costo aproximado de $9.437.000 pesos colombianos, con todos los papeles en regla, su seguro, Osobat y matrícula en la moto. Ya saben, $9.437.000 pesos con los papeles en regla. Bueno, parceros, algo que me parece muy curioso en lo personal es que me acabaron de comentar de que esta moto se está vendiendo demasiado. Me está gustando mucho esta moto. Vean, acá hay una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por allá hay más, por la esquina del lado de allá hay más. Como ven, por acá hay más de esta moto en la parte de allá también y en la parte de acá también. En la parte de allá también, mejor dicho. Hay mucha cantidad de esta moto acá, lo cual está gustando mucho y se está vendiendo mucho y está dando mucho de qué hablar esta moto. Ya saben, así sea China, está gustando. Bueno, parceros, un saludo muy grande y especial a los suscriptores de Speedmotors y a las personas nuevas que están viendo este video que les apareció de casualidad. Ya saben, suscríbanse si les gusta el video. La buena. Bueno, parceros, eso fue todo por el capítulo de hoy. De verdad, espero les haya gustado mucho el video. Ya saben, suscríbanse, denle like al video si quieren y compartan. Ya saben, todo bien. Esto es Speedmotors. ¡Suscríbanse!